El partido justicialista ha tomado la decisión orgánica a través de su conductor, del gobernador de la provincia y presidente del partido, Sergio Casa, en función de los consensos, en función de las encuestas y en función de la envergadura de cada uno de los dirigentes que tenían y tienen la aspiración, por supuesto, de conducir a la provincia. Así que había cuatro compañeros que tenían esa aspiración, que realmente, bueno, creo que el peronismo postulaba a sus mejores hombres y sus mejores mujeres, pero había que tomar una decisión. Así que Ricardo Quintela va a tener la responsabilidad de encabezar, llevar al triunfo al justicialismo y, por supuesto, acompañado con Florencia. Y lo demás todo, estamos trabajando por la unidad del justicialismo, que creo que es lo que hay que hacer ahora, sin mezquindades, poner a la provincia por encima y, por supuesto, no hay interés personal que valga cuando se juegan los intereses del partido y de la provincia. Gracias por ver el video.